De mi modo, chavos, nos tocó bailar con la más fea. Hay que guardar todo, ¿va? Muchos de los reporteros se fueron a cubrir el lanzamiento de la chusmán. Bueno, unos se fueron, pero otros se quedaron. Otros. ¿Y a mí de qué me sirven otros, Pepe? A ver, si queremos llegar a donde queremos llegar, necesitamos a toda la prensa de nuestro lado, no algunos. Chavos, hey, mañana ensayamos a las cinco en punto de la mañana, ¿ok? No, no, Reni. ¿Qué? Reni, es tardísimo, los muchachos tienen que descansar. A ver, a ver, a ver, yo necesito gente profesional y disciplinada a mi lado. Yo la verdad no creo que la opción sea tener más ensayos. Yo creo que hay que relajarse, disfrutar la chamba y, pues, hacer unos reventones para relajar el músculo. Según tú, esa es la clave, Genio. Bueno, pues, a Alejandra le funcionaba. Y es que los reventones que hacían en el departamento de su ex eran legendarios. Corrían los mejores pases y las fiestas duraban todo el fin de semana. Una vez estaba Claudio y estaba tan puesto que sacó una pistola e hizo que el pata se meara del susto, ¿de acuerdo? Sí. Pues, yo no soy Alejandra Guzmán. Y mis músicos ensayan a las cinco en punto. ¿Entendido? A las cinco.